Hola amiguitos de Todo en Español, estoy muy contento de estar con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a analizar la pregunta ¿Qué hora es? Bueno amiguitos, empecemos. Es la una. Es la una y uno. Es la una y dos. Es la una y tres. Es la una y cuatro. Es la una y cinco. Es la una y seis. Es la una y siete. Es la una y ocho. Es la una y nueve. Es la una y diez. Es la una y once. Es la una y doce. Es la una y trece. Es la una y catorce. Es la una y quince. Es la una y dieciséis. Es la una y diecisiete. Es la una y dieciocho. Es la una y diecinueve. Es la una y veinticinco. Es la una y veinticinco. Es la una y veintitrés. Es la una y veinticinco. Es la una y veintinueve. Es la una y treinta. Es la una y treinta y uno. Es la una y treinta y dos. Es la una y treinta y tres. Es la una y treinta y cuatro. Es la una y treinta y cinco. Es la una y veinticinco. Es la una y treinta y siete. Es la una y treinta y ocho. Es la una y treinta y nueve. Es la una y veinticinco. Es la una y cuarenta y nueve. Es la una y cuarenta y nueve. Es la una y cuarenta y nueve. Es la una y cuarenta y tres. Es la una y cuarenta y cuatro. 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 Es la una y cuarenta y cinco. Es la una y cuarenta y seis. Es la una y cuarenta y siete. Es la una y cuarenta y ocho. Es la una y cuarenta y nueve. Es la una y cincuenta. Es la una y cincuenta y uno. Es la una y cincuenta y dos. Es la una y cincuenta y tres. Es la una y cincuenta y cuatro. Es la una y cincuenta y cinco. Es la una y cincuenta y seis. Es la una y cincuenta y siete. Es la una y cincuenta y ocho. Es la una y cincuenta y nueve. Son las dos en punto. Son las dos y un minuto. Son las dos y dos minutos. Son las dos y tres minutos. Son las dos y cuatro minutos. Son las dos y cinco minutos. Y etc. Son las tres y ocho minutos. Son las tres y nueve minutos. Son las tres y diez minutos. Son las tres y once minutos. Son las tres y doce minutos. Son las tres y trece minutos. Son las tres y catorce minutos. Son las tres y quince minutos. Bueno amiguitos, este tema realmente es muy amplio Primero memorízate todas estas cifras Bueno no te olvides de suscribirte a nuestro canal de Todo en Español Y compartir este video con tus amigos Bueno amiguitos, que tengas éxitos Chao